Top 6 mejores aerodelizadores militares más poderosos del mundo Hola que tal, como están mis estimados suscriptores y apellido de Gerardo Fraire en este nuevo video conoceremos a los mejores aerodelizadores del mundo pero que es un aerodelizador un aerodelizador también designado con el término de inglés overcraft es un vehículo que sustenta lanzar un chorro de aire contra una superficie que se encuentra debajo de él esto genera un colchón de aire o cojín de aire que le permite en principio moverse sobre cualquier superficie horizontal lo suficientemente regular como llanuras sobre el agua, la nieve, arena o hielo sin estar propiamente en contacto con ella algunos pueden desplazarse a velocidades superiores a los 150 km por hora propiamente un aerodelizador se clasifica como una aeronave puesto que se sostiene y se desplaza completamente en el aire en tal ámbito pertenece a los aerodinos sustentados por reacción directa el mencionado colchón de aire ya que la acción directa de la fuerza creada por el chorro de aire eyectado contra una superficie genera una reacción hacia arriba la cual es lo suficientemente fuerte como para separar al aerodelizador de la superficie en cuestión generalmente los aerodelizadores tienen dos o más motores separados uno de los motores mueve la o las hélices responsables de levantar el vehículo al impeler aire por debajo de la nave y uno o más motores adicionales se usan para dar movimiento al vehículo en la dirección deseada y ahora que sabemos que es un aerodelizador empezamos con el top a ver que opinan 6 Tondar El Tondar que en persa significa Tundelvolt rayo en español es un aerodelizador diseñado por Irán la armada de la república islámica de Irán está equipado con dos modelos de este aerodelizador una versión para misiones de combate y otra versión para misiones de transporte el Tondar es la versión de combate el general Ahmad Baidi lo dio a conocer en una ceremonia en noviembre del 2012 según la agencia de noticias FARC el Tondar puede usarse con diferentes tipos de armas incluidos cohetes, cañones y también puede lanzar vehículos aéreos no tripulados 5 Aerodelizador Grifón 2000 TD La serie Grifón 2000 es un aerodelizador ligero construido en el Reino Unido por Grifón Homework y utilizado principalmente por cuerpos militares y de rescate al igual que todos los aerodelizadores el Grifón 2000 TD puede operar donde ninguna embarcación puede aventurarse como por ejemplo sobre tierra, aguas poco profundas, bancos de arena, escombros y raudales puede ser desplegado desde playas y riberas no preparadas, así como puertos, muelles y pontones estas ventajas le permitirían a la infantería de marina realizar misiones de combate en lugares que antes se consideraban inaccesibles por las complicadas condiciones del terreno este tipo de naves ofrecen una capacidad de carga máxima de 2000 kilos están armados con una metralladora M2 de calibre 12,7 milímetros y pueden operar a velocidades superiores a los 40 nudos tienen 12,7 metros de largo y 6,1 metros de ancho ETA máquinas están en servicio en países como Reino Unido, Perú, Colombia, Venezuela, Suecia, Finlandia y Bélgica 4. Aerodeslizador Grifón 8000 TD La clase Grifón 8000 TD es una serie de aerodeslizadores diseñados por Grifón Overcraft LTD Inglaterra ha demostrado ser uno de los aerodeslizadores de mayor éxito comercial de Grifón El cliente más extenso del 8000 TD ha sido la Guardia Costera de la India otros operadores militares son la Guardia Costera de Corea del Sur y la Guardia Fronteriza de Arabia Saudita El Grifón Hoverworth 8000 TD es un aerodeslador bimotor totalmente anfibio cada nave tiene capacidad suficiente para soportar cargas útiles de hasta 8000 kilogramos lo que le hace adecuado para transportar una mezcla de pasajeros, vehículos y equipo diverso para llevar a cabo misiones de socorro y evacuación médica en una configuración típica de pasajeros se puede transportar entre 42 y 56 personas tiene un largo de 22,52 metros y ancho de 11 metros y puede operar a una velocidad máxima de 53,5 nudos lo que le hace adecuado para patrullas de alta velocidad mientras atraviesa aguas costeras poco profundas zonas pantanosas y arroyos así como a través de mares profundos 3 Landing Craft Air Cushion LCAC La Lancha Desembarco Aerodelizante LCAC es una clase de aerodelizador Overcraft es utilizada principalmente por el Cuerpo de Marina de los Estados Unidos y la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón para transportar tropas y equipos desde barcos anfibios hasta operaciones en tierra El LCAC es el único transporte anfibio que puede transportar un tanque M1 Abrams desde un barco anfibio a la playa La Lancha Desembarco Aerodelizante LCAC es una lancha de desembarco totalmente anfibia sobre la playa de alta velocidad capaz de transportar una carga útil de 60 a 75 toneladas La capacidad de carga útil y la velocidad del LCAC se combinan para aumentar significativamente la capacidad de la infantería de Marina para llegar a la costa La tecnología de colchón de aire permite que este vehículo alcance más del 70% de la línea costera del mundo Mientras que solo alrededor del 15% de esta línea costera es accesible por lancha de desembarco convencionales Este buque desplaza 185 toneladas a plena carga tiene un largo de 26,4 metros y ancho de 14,3 metros Para autodefensa lleva dos soportes para metreadoras pesadas de 12,7 milímetros o dos lanzaranadas MK19 de 40 milímetros A plena carga alcanza una velocidad de 40 nudos y su velocidad máxima con carga ligera es de 70 nudos 2 Ship the shore connector SSC El conector barco a tierra SSC por sus siglas en inglés también conocido como clase LCAC-100 es el nuevo aerodelizador de la Marina de los Estados Unidos para reemplazar al LCAC Ofrece una mayor capacidad para hacer frente al creciente peso de los equipos utilizados por el ejército y el cuerpo de marinas de los Estados Unidos En agosto del 2010 la Marina de los Estados Unidos emitió una solicitud para diseñar y construir 72 SSC El 6 de junio del 2012 la Marina de los Estados Unidos otorgó a Textron INC de Nueva Orleans un contrato de 570,4 millones de dólares para fabricar las primeras nueve unidades El primero de estos buques fue entregado a la Armada de los Estados Unidos el 6 de febrero del 2020 Los SSC alcanzaron un costo unitario en 2015 de 55,5 millones de dólares pueden transportar hasta 72 toneladas de carga, 145 infantes de marina o 108 heridos y alcanzan una velocidad máxima a plena carga de más de 35 nudos 1 Clase Zuber La clase Zuber Proyecto 1232.2 es una clase de lancha de desembarco con amortiguación de aire de diseño soviético LCAC Esta clase de aerodelizador militar es a partir de 2012 la más grande del mundo con un desplazamiento con carga completa estándar de 550 toneladas El aerodelizador fue diseñado para transportar unidades de asalto anfibio como marines y tanques desde embarcaciones hacia la costa así como para transportar y plantar minas navales Estas naves tienen un largo de 57 metros y ancho de 25,6 metros alcanzan una velocidad máxima de 63 nudos y tienen una autonomía de 300 millas náuticas a 55 nudos Su tripulación la componen 4 oficiales y 27 marineros Están equipados con 32 misiles antiaéreos Estrela 3 y 2 cañones giratorios AK-630 de 30 milímetros 2 lanzacohetes múltiples de 140, 132 y 120 milímetros y de 20 a 80 minas navales 10 aerodelizadores clase Zuber permanecen en servicio 2 buques con la armada rusa 4 en la armada helénica y 4 con la armada china En junio del 2017 Rusia anunció el reinicio de la producción de embarcaciones clase Zuber Y estos son a opinión personal y según la información que he podido recabar sobre este tema Los 6 aerodelizadores militares mas poderosos del mundo actualmente en servicio Si te ha gustado mi trabajo y estas de acuerdo con el top dale like y comparte el video De lo contrario comenta que otros aerodelizadores militares hubieses incluido tu en el top No olvides suscribirte a mi canal para ser el primero en ver los próximos videos de tops Saludos y hasta la próxima